De gira por el municipio de Gómez Palacio, Durango, el gobernador Esteban Villegas Villarreal junto a su esposa, la presidenta del DIF Estatal Marisol Rosso Rivera, rescataron el funcionamiento tras cuatro años de inactividad de la innovadora tecnología del robot Locomat en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE e iniciar con la credencialización para los 39 municipios. Este es el Locomat y entonces llegamos, no funcionaba un aparato de 20 millones de pesos y no es que más y dijimos, oye, ¿y qué tiene? No, pues le falta este arreglo. ¿Y cuánto nos cuesta? 200 mil pesos. A ver, pónganlo y arréglenlo, tanto el de Durango como el de aquí de Gómez Palacio. Este aparato hoy está funcionando, es un robot. Al momento de que hace esto, el pie en la banda, él manda una señal, el nervio al cerebro para volver a mandar la señal de caminar y poco a poco la gente puede volver a empezar a caminar a través de este aparato. Y lo tenemos nosotros en Gómez Palacio y está a la orden de todos ustedes. Cabe destacar que anteriormente en el CRE de Gómez Palacio solo había cinco especialistas certificados y de manera extraordinaria se hicieron clasificaciones de las patologías y el manual, con apoyo de DIF Nacional, se avanzó en certificación y credencialización ante el rezago que había en 3 mil certificaciones y ahora se tienen 30 médicos y 20 trabajadoras sociales, con lo que se tendrá alto impacto social, económico y sobre todo la atención de calidad y calidez. Es un gran trabajo el que estamos haciendo y el que se ha hecho durante estos seis meses, el poder recuperar espacios que teníamos en completo abandono como el Ocomat, tenía más de cuatro años sin funcionar, la credencialización que era un problema que teníamos no solamente aquí en Gómez Palacio sino en todo el estado, el poder recuperar los tanques terapéuticos que también no estaban funcionando en Gómez Palacio, en Pueblo Nuevo, en muchos municipios donde tenemos ahorita CRE y que no estaban funcionando por el falta de mantenimiento. Y esto de verdad es de reconocerles y con mucho orgullo darles a conocer porque fue un manual que se hizo en DIF Estatal, en DIF Estatal con los terapeutas, con las enfermeras, con los doctores, con las doctoras, con los especialistas que tenemos en el DIF Estatal y este manual está tomado en cuenta por DIF Nacional y yo estoy segura que vamos a ser punta de lanza a nivel nacional como Durango en la credencialización. Porque cada vez que vienen ustedes a Gómez Palacio vienen a traer buenas noticias, vienen a traer el apoyo que Gómez Palacio necesita. Yo quiero decirles que Gómez Palacio es su casa, darles la bienvenida de todo corazón y gracias.